Hola viajeros, yo soy Ainara, soy fotógrafa y como cada mes en este canal de IATI Seguros, hoy te traigo un vídeo con consejos de fotografía para que los puedas poner en práctica en tus viajes. Bueno, 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 ya se huele la Navidad, ¿no? ¿Dónde la vas a celebrar? ¿Hay algún viaje a la vista? Sea donde sea, donde celebres la Navidad este año, lo mejor de estas fechas es que se vuelven los destinos, la mayoría de destinos se vuelven muy fotogénicos y mágicos y nosotros vamos a aprovechar este momento para hacer un inmenso álbum de fotos. En el vídeo de hoy, más que consejos, te voy a recomendar algunos accesorios que no te van a ocupar mucho espacio en tu mochila para que los puedas llevar y así le des ese toque mágico y navideño a tus fotos. El primer accesorio que te puedes llevar en tu mochila estas Navidades de viaje es estas luces para conseguir un efecto bokeh, que bueno, pueden ser estas luces, como veis, crea ese efecto. Si acercas mucho las luces a la cámara, crea este efecto como de puntitos luminosos difuminados y también se consigue el mismo efecto si los pones muy detrás. Para este efecto, aparte de utilizar estas luces, también te recomiendo que utilices ópticas con una apertura muy abierta para utilizar diafragmas con un número F de un 2,8 o similar. El segundo accesorio puede ser una linterna o directamente la linterna de tu teléfono móvil, así no llevas tantos trastos y ahorras espacio y peso. ¿Y para qué vas a utilizar la linterna? Pues una de las características de la Navidad es que en la mayoría de destinos oscurece antes, los días son más oscuros, hay más noche, así que vamos a aprovechar esa oscuridad creando formas con la luz de una linterna. Para ello vas a necesitar poner tu cámara en un trípode para que no se mueva porque vas a utilizar tiempos largos, es decir, tiempos de obturación que duren varios segundos. Entonces, en esos segundos que la cámara va a tardar en hacer la foto, en crear la foto, tú vas a aprovechar para mover esa luz o esa linterna y así vas a poder conseguir efectos tan llamativos y creativos como estos que estás viendo. Accesorio número 3. No sé dónde vivís vosotros, pero yo la verdad donde vivo es un accesorio que lo utilizas sí o sí y es la cubierta para la lluvia, que está muy bien hacer fotos creativas y llevar accesorios para darle ese toque mágico, pero tengamos en cuenta que estas fechas normalmente hace mal tiempo, llueve, hace nieve, tu cámara se puede mojar, así que nunca está de más proteger tu cámara con una cubierta como esta. Hay un montón de cubiertas para cámaras impermeables, pero en caso de apuro también yo he llegado a utilizar una bolsa de plástico de supermercado. El cuarto accesorio que te voy a recomendar va un poco ligado a un consejo que vimos en el vídeo anterior, que es el de crear reflejos y en navidades con esas luces que hay por la calle, tanto con el bokeh como la linterna y otras muchas luces que te vas a encontrar, puedes aprovechar también para crear reflejos y para ello te puedes llevar un prisma como este, que ya ves, no ocupa espacio ni pesa nada y puedes crear efectos super chulos, tanto acercando el prisma a la cámara, como hay un punto de hecho que si lo pones así mirando al sol, también crea como un efecto arcoiris. Bueno y por último, más que un accesorio, te voy a dar una recomendación. Ya sabes que cuando viajamos a nuestros dispositivos, tanto a la cámara como al móvil, cuando estamos haciendo fotos ahí super concentrados, nos puede pasar de todo o que se te cae y se te rompe o que te lo roban. Este disgusto nos puede fastidiar al menos un día del viaje, así que para evitar estos disgustos te recomiendo que le eches un vistazo al servicio de IATICLINK que te dejo el link aquí en la descripción para asegurar tu cámara, tu teléfono móvil y otras muchas más cosas que verás ahí en la web. Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy, ahora te toca poner estos consejos con estos accesorios en práctica y para ello dime en los comentarios dónde vas a pasar estas navidades, dónde te vas a llevar tu cámara y recuerda que si tú también eres viajero IATI puedes subir tus fotos a tu Instagram con el hashtag IATIPORELMUNDO e IATI irá reposteando las mejores. Por lo demás te deseo unas felices navidades, espero que termines muy bien el año y cojas con ganas el que viene porque vamos a venir con un montón de consejos de fotografía más para que puedas poner en práctica en tus viajes, así que no te olvides suscribirte si es que no lo has hecho todavía y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!